Hola magos y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para un nuevo desafío en este su canal favorito de gameplays, Pepe el Mago Juega Hoy voy a estar intentando un desafío que muchos de ustedes me han pedido en los videos de gameplays de Cuphead que consiste en pasar los 6 niveles del juego sin matar a ni un solo enemigo sé que suena imposible en un juego en el que consiste básicamente en destruir todo lo que se cruce en tu camino pero tranquilos que hay una manera, si se puede parrear, voy a esquivar absolutamente a todos los monstruos y vamos a ver pues, vamos a ver si consigo este desafío, por favor recen por mi en sus casas vamos ahí, vamos a comenzar con el primer nivel, vamos chicos hoy día quiero ser su amigo, no he venido a matar a nadie, por favor plantitas sean felices, demuestren que son plantas pacíficas, Dios mío he venido en son de paz, Pepe y Cuphead, ¡ah! ya me golpearon Pepe y Cuphead hemos venido en son de paz, por el amor de Dios, plantitas ¡ah! son demasiadas, vamos concéntrate Pepito, si se puede vamos plantitas, seamos amigos plantitas, por favor sé que podemos forjar una linda amistad, si tan solo me dejan en paz no me persigan chicas, ¿qué les he hecho? ¿qué les ha hecho Cuphead? ¿me pueden explicar? yo solo he venido a pasear por este bosquecito ¡ah! otra vez me golpearon y ustedes simplemente me quieren, me quieren hacer sufrir por favor plantitas ¡ah! pensé que se iba a suicidar la plantita me quedó un solo golpe Dios santo complicado, ha complicado este, este reto este desafío está difícil pero tengo fe, tengo fe en que lo podemos lograr, vamos ya soy creo más de la mitad del nivel ajá, ¿y esto? ¿cómo esquivo esto? ¡voy a usar! ¡ah! vamos, cantemos el kumbaya, seamos amigos chicos, seamos compañeros vamos, con fe, con fe, Pepe la teletransportación es básica aquí voy bien, voy bien, no me han golpeado no me han golpeado ni una sola vez ¡ah! perfecto ¡ah! traté de parrear ahí, no lo conseguí no lo conseguí no lo conseguí, vamos Pepito sé pacífico yo soy una persona muy pacífica así que este, este reto debería ser pan comido para mí este desafío vamos, vengo en son de paz chicos ya miren la nariz la narizaza de esas flores ¡ah! no, no salté por encima ¿y ahora qué hago? me quedé un solo disparo vamos, vamos tengo que esperar a parrear ¿qué hago aquí? o sea ya la golpeé ya se fue todo el día con tranquilidad lo vamos a conseguir vamos, Cuphead tranquilo esquiva estos monstruitos sigue por debajo perfecto voy a parrear todo lo que pueda para cargar para cargar mi invencibilidad a la invencibilidad ya me di cuenta que es clave ya voy bien ah, voy bien, voy bien no he perdido ni un solo golpe hasta ahora vamos, Cuphead todos los seres de este mundo tienen que amarme no he venido a matarlo chicos simplemente quiero cruzar por este bosque ¡no! ¡no! ya, ya tengo invencibilidad por favor, por favor vamos a cruzar esto corre, corre, corre Pepe no, no puedo ¿por qué no puedo pasar? ¿y ahora? ¿cómo demonios pasó esto? sin golpearla ¡ah! la única posibilidad es traer el humito de la espora de la parte de atrás que te dispare ese humito rosado para, acá está el humito ajá, perfecto vamos parreando todo acá el truco va a ser parrear parrear todo si parreo todo voy a lograrlo vamos, vamos perfecto, ya ahora tengo que hacer que me lancen ese humito rosado voy bien, ah estoy emocionado estoy emocionado creo que lo puedo conseguir ya, tú, 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 tú tú, tú despierta, despierta acá, acá el humito por acá ¡ah! ya me dieron ¿pero qué hago? tengo que esperar el humito ya, creo que esta es creo que esta es creo que esta es la jugada creo que esta es la jugada ¡corre! ¡sí! ¡excelente! ya, aprovecha la invencibilidad ¡no! ¡dios, dios, 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 dios! por favor, por favor, por favor con calma, con calma Pepe Cuphead ¡no! y ahora sí, ahora sí voy a estar 100% concentrado ningún error Pepe, la consignes ningún error vamos Pepito parrea esto perfecto baja en baja y no más plantitas ya vi que ustedes no quieren ser mis amigas lo intenté, ah de verdad que quería quería una amistad duradera con ustedes a pesar del mal rollo que hemos tenido antes donde vine y los maté a todos ahora no soy una nueva persona un nuevo Cuphead un Cuphead que quiere reivindicarse un Cuphead que quiere amistad me he dado cuenta que no puedo vivir solo ¡ah! no puedo vivir solo en este mundo voy a ponerme la invencibilidad no debí ponérmela ahí me desesperé vamos, tírame tírame el humito rápido pues a nadie me quiere ayudar aquí, ah ya, a ver vamos a ver si lo hago con este humal ya, me dieron pero no importa vamos, vamos Cuphead ¿qué le pasa a esa planta? mírenla no me había dado cuenta de eso la primera vez miren cómo mueve la maquinita la planta ¡ah! Dios, 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 Dios ya, con calma con calma Pepe ya no ya, lánzate de nuevo planta piraña perfecto ya ya, ya, ya con calma con calma ¡ah! ¡ya está! el primer nivel pasado pacíficamente sin hacerle daño a nadie ¿ve? pacífico perfecto tenemos nuestro primer primer nivel pasado en pacífico faltan cinco más siento orgulloso de haber conseguido alejarme de toda la violencia de este juego y traer un poco de paz un poco de paz al mundo de Cuphead que realmente toda esta locura necesita paz y ahora arrancamos con el segundo nivel el nivel de los pajarillos locos vamos Cuphead concéntrate Cupheadcito que todo debería estar bien también vamos a tratar de ganar ¡no! ya me dieron un golpe no importa no importa vamos a parrear todo lo posible para cargar mi especial mi invencibilidad que va a ser clave también creo que va a ser clave vamos 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 a pasar esto rapidito nomás porque si no las cosas se me van a complicar más de lo debido parreado ¡ah! perfecto perfecto eso estuvo eso estuvo arriesgado arriesgado pero lo conseguí vamos 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 sería un sueño que lo que consiguiera el perfecto a la primera sería un sueño hecho realidad vamos a ver si lo consigo ¡no! ¡no Dios! me quedó un solo golpe por favor Pepe Cuphead Pepe Cuphead por favor vamos 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 aquí está este demonio tengo que pasarlo por arriba ¡no! ¡no! vengan aquí mariquillas vengan aquí yo sé que ustedes no quieren darme una felicidad no me quieren ayudar pero no importa yo soy bueno yo las entiendo tienen un trabajo que cumplir el diablo las ha contratado así que las entiendo chicas no se sientan mal voy bien ni un solo golpe hasta ahora vamos a subir rápidamente esto vamos vamos Pepe vamos a parrear esto ¡uy! me teletransporté en el lugar preciso ya ya tengo mi invencibilidad a todo debería creo que debería poder pasarlo pero ¿por qué Pepe? ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? Pepito no importa tengo tengo la invencibilidad vamos a usarla aquí ya ya vamos 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 ya me caí pero no importa el invencible ya está segundo nivel pasado de manera pacífica dame mi pesita vamos perfecto la P de una manera hermosa ya tengo mi segunda banderola esos son los niveles locos del circo fanfare fever uy este nivel es complicadito ya comencé pésimo esta parte la puedo pasar con mi con mi dash invulnerable perfecto quiero parrearte globo ven aquí para parrearte bueno una pena que me hayan golpeado ya dos veces las cosas no pintan tan bien pero no importa Pepe no se rinde aún así tenga un solo golpe yo voy a tratar de conseguir conseguir la victoria ya me dieron tienen que reconocer que que soy una persona que no no cree en la violencia yo no creo en la violencia muchachos y aquí lo estoy demostrando pasándome todos los niveles de Cuphead de forma pacífica vamos bien vamos bien uy se escapó se escapó el trampolín ya payasito con calma payasito todos somos amigos aquí miren esas sonrisitas todos somos grandes amigos payasitos vamos Pepe vamos vamos Pepito ay casi me dan ahí mejor me voy por arriba no quiero arriesgar no quiero arriesgar para que debía arriesgar nomás debía arriesgar lo podía pasar fácilmente ah complicada esta parte ah complicadísima creo que ahorita ahorita me muero ah me quedo un solo golpe vamos a parrear ese globo ya vamos vamos Pepito perfecto ni un solo golpe hasta ahora ah excelente no la nariz de los cañones me dieron ya no importa no importa no importa vamos si se puede ahí está la mujer barbuda que ah el mago apareció de la nada y ahora como esquivo esto creo que acá necesita invencibilidad tu 4 5 perfecto ya está ya la tengo ya la tengo ahora si Pepito te auguro éxitos Pepito has venido en son de paz eso se tienen que dar cuenta las personas del circo que yo solo he venido a ver su espectáculo nada más no he venido a matarlos ni agredirlos sé que tengo un pasado un poco agresivo lo sé chicos entiendo su su malestar ah ya me dieron otra vez pero tranquilo yo yo solo quiero lo mejor para ustedes quiero que su circo sea exitoso que vengan muchas personas a verlo pero para eso me tienen que dejar pasar pues muchachos ya está seguimos seguimos aprovecha la invencibilidad Pepito ah se me va se me va ya se me fue no importa no importa ya estoy cerca estoy cerca de la salida uy 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 ese fue un jugadón ah ese fue un jugadón vamos Pepe vamos acá se viene el jodoxito no no que error dios santo el jodoc no necesitaba el golpe que me dieron antes acá no ya perfecto perfecto ah ah dios 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 ya ya está ya está ya tercer nivel dame mi P de una vez Capgecito dame mi P P de pacífico o P de Pepe también puede ser recuerdo que es un nivel complicado pero vamos a ver como lo paso ya me dieron un golpe mala mal mal comienzo mal comienzo ah los patitos hay que esquivarlos a todos mal pésimo pésimo ah estos patíbulas y aquí como haríamos como el esquivo supongo que tendré que meterme a su boca ajá esa es la manera hay que meterse vamos a parrear a ellos nos vamos arriba ahora abre tu boquita a ver ábrela 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 que te tengo un regalito aquí un pequeño Capge 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 pasando Capge entrando ya voy bien voy bien ni un solo golpe pero ahora se viene lo complicado del nivel ah se viene lo difícil pero tranquilos chicos tranquilos tranquilos que todo se puede en esta vida ya me dieron el primer golpe no ya me desesperé ya me desesperé cuando me desespero las cosas no me van para nada ya me morí que complicado pasar este nivel en modo pacifista si ya me costó trabajo pasarlo de manera normal imagínense en modo pacífico pues muchachos es una locura esto ven aquí patíbulas tira tus carritos nomás tíralos tíralos vamos abre tu boca acá abajo que te tengo un regalito una pastillita llamada Capge si se puede ya me dieron ahora si creo que creo que ya estoy hecho vamos a ver vamos a ver si tengo suerte pero no por desesperado me dan un golpe ahí ya voy bien voy bien voy bien pero voy bien ya me morí perfectísimo voy bien voy magistralmente bien o sea estoy estoy tan bien que ya me preocupa me preocupa lo bien que estoy vamos vamos excelente vamos a parrear este dado me la juego no me la juego lo parreo ya está me la jugué y pagó me la jugué y pagó y ahora no parreate el último dado parreate el último dado no dios mío dios mío por favor por favor ya invencibilidad ya corre 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 Pepe corre 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 como un loco corre como un loco corre como un loco ya por favor por favor por favor por favor Pepito concéntrate ya entramos que pasó que pasó ya lánzate abajo lánzate abajo ya está fenomenal celebra Capge te lo has ganado nos vamos a la última isla chicos los últimos dos niveles van a ser complicadísimos pero hay que tener fe muchachos hay que tener fe de que las cosas nos van a salir estupendamente bien vamos 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 acá la la teletransportación va a ser clave ya me dieron ya me dieron un hit las cosas ya comenzaron a complicarse a ver vamos a ver si puedo esquivar este monstruazo ya me dio este nivel sí que va a ser difícil creo que este va a ser el más complicado de todos no sé cómo lo voy a lograr necesito fuerza muchachos ajá esa es la manera de esquivar estas cabritas ah se puede ir por abajo también ah cómo me va a dar ahí pues no seas malo vamos leoncio vamos leoncio escupe boom ya está perfecto vamos bien vamos bien a pesar de que me dieron un golpe que no debieron darme creo que lo estoy haciendo ya me caí ya me caí y ahora se viene esta parte que sin disparar no sé no sé cómo demonios lo voy a conseguir ah voy a aprovechar en parrear todo absolutamente todo lo que tengan estos dragoncitos que lanzar porque los parries van a ser claves ah no te dieron lanza 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 tu cosita cabrita ya perfecto ya esquivamos a todas las cabrillas bueno falta una todavía ya está ya está ahora leoncio leoncio ah la cabrita ya leoncio con calma perfecto me pica la cara adiós porque me tiene que picar la cara en momentos de angustia vamos tira tira lo cabrita ay aquí no sé cómo voy a hacer me pararé a su costado y boom perfecto que buena que hermosa jugada estoy sorprendido con mis habilidades estoy realmente sorprendido ya pepe aquí con calma con calma vamos a estos vamos a parrear los fueguitos de esos dragones porque va a ser clave eso va a ser clave clave para conseguir la invencibilidad vamos dragoncillos vamos dragon flautas vamos por aquí vamos lanzamelo aquí perfecto perfecto voy muy bien voy muy bien ah se me fue ese rosadito ya no importa que vamos a hacer así es la vida a veces las oportunidades se te van en esta vida vamos capjetillo y ahora esto creo que tengo que pasarlo por encima ya que no lo puedo matar alguno de sus escupitajos ah no alcance por el amor de dios ah que imposible esto que desgraciados ah ya a ver si paso ah no pasé ya bueno tengo que esperar al otro ahí está el escupitajo dorado ya ya está dios mío pero ahora si que estoy en problemas ah o sea me queda un solo golpe tengo que pasar a leoncio aquí ya está ya pasé a leoncio y ahora se viene esta locura se viene esta locura ah dios ah lo conseguí ya por favor pepe concentrados pepe concentradísimos que estamos en la recta final se viene el oro el ougrir vamos a ougrir o mejor dicho el cíclope no porque tiene un solo ojo esa vescia que me está persiguiendo atrás vamos vamos pepillo no importa nada solo llegar al final sin disparar sin matar a nadie muy bien muy bien vamos pepe concentrados concentrados pepito ahí tuve miedo ahí tuve miedo no los y ahí el miedo se hizo realidad muchachos ya lanza rápido rápido tu escupitajo parreable ah porque no me lo lanzas rápido uy perfecto ya pepel ya pepeano ah dios lo pasé lo pasé casi me agarra el logro con lo último que tenía vamos cabeza de taza una nueva P para la colección ya son 5 P y nos vamos al último nivel pacifista muchachos vamos pepito los pescados locos aquí voy a parrear absolutamente a todo lo que encuentre porque la invencibilidad aquí la invencibilidad si antes fue clave ahora va a ser 10 veces más clave la invencibilidad vamos más pescados rosados para parrear por favor por favor hazme ese favor más pescados rosados aquí hay otro perfecto perfecto los cangrejos ahora los cangrejitos vengan aquí cangrejitos vengan aquí cangrejitos ahí está el el langostín demencial vienen a nadar aquí ah langostín déjame tranquilo langostín ah ah ya si hacía eso sin que me golpeen ya pues me graduaba como como Pepe el caphead ¿no? o sea porque eso ya hubiera sido una verdadera locura conseguir eso sin que me golpeen no lo conseguí pero tranquilos que esta es la recta final vamos a ver vamos a ver vamos a ver como nos va ya me dieron otro hit vamos a ver si consigo la invencibilidad no por poco ah me desesperé ahí me desesperé vamos a esperar a que pase el crustáceo pasa el crustáceo pasa tranquilo pasa tranquilo ya electrocutan ya buena campeón buena campeón voy a tratar de parrear a una de esas cosas ya ya tengo la invencibilidad voy a usarla apenas vea que estoy en aprietos apenas vea que estoy en apuros la voy a usar la uso la uso porque está en apuros vamos Pepe vamos Pepe vamos Pepe concentración concentración ahorita se me va ya se me fue ya se me fue ya se me fue no 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 uy no agarré esa carga hubiera sido bueno agarrarla ya vamos bien vamos bien vamos a agarrar esta carga perfecto ya molusquitos háganme háganme el favor ya me golpearon de nuevo pero tengo invencibilidad vamos a ver hasta donde la puedo aplazar voy bien voy bien voy bien voy bien voy bien vamos lo más que puedas aplaza la invencibilidad úsala si no me iba a morir si no me iba a morir ahí ya vamos vamos ahí está la salida ahí está la salida corre Pepe corre lo logré lo logré señoras y señores magos y magas lo he conseguido he sacado los seis niveles sin matar a un solo enemigo sin disparar una sola bala la Pepe Pepe el Mago está ahí desafío completado espero que se sientan orgullosos de Pepe muchachos ahora vamos a ver lo que nos da este desafío creo que hay que hablar con esta tortuguita oh encontraste el camino del pacifismo estoy muy impresionado la verdad que yo también tortuguita yo estoy impresionado ahora podrás ver al mundo en una nueva luz anda en paz es lo que he estado tratando de hacer en todo el camino ahí están los bonuses vamos a ver los bonuses muchachos filter acá está miren esta hermosura un filtro en blanco y negro que belleza le cae a pelos al juego este filtro en blanco y negro que hemos desbloqueado espero que les haya gustado el video magos y más de verdad que me he esforzado un montón para poder conseguir los seis niveles en modo pacífico lo voy a dejar por ahí no se olviden de darse una vuelta por los demás videos estoy jugando la serie de Cuphead en el canal así que nada muchachos nada Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio muchísimas pero muchísimas gracias por ver este video ya nos vemos chicos muchas gracias gracias